Música ¿Quieren sangre? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién sangre? ¡Dale! Gol de serie, es banda, gol de serie Ya se la saben ¡Uuuh! Siente el beat ¡Dale, dale, dale! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Dale, mano, dale! ¡Fuerza en la casa! ¡Una mano arriba, Guijón! ¡Fuerza en la casa! ¡En tres, dos, uno! ¡Dáselo! ¡Una mano arriba porque vengo en la tarima! ¡Una mano arriba porque vengo a soltar rimas! ¡Este ni se me aproxima! ¡Porque hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida! El vuelo vuelve y se disuelve, va a prisa Se entretiene, no mantiene, te cagas de brisa Esta vez, hermano, si tú te llamas Force Fluyo como el Beren, a ver si me improvisas ¡Una mano arriba porque vengo con mi brother! ¡Una mano arriba de señoras y señores! ¡Para los competidores yo soy Force y es asco! ¡Porque falla con peores! Tiene razón y se respeta Fui yo con la menor arriba de mi bicicleta Y cuando giramos por todo el planeta Le digo a Masterchef mi nueva receta ¡Una mano arriba porque vengo como el 5! ¡Una mano arriba porque vengo como el 5! ¡Una mano arriba porque vengo en el escenario! ¡Porque no soy necesario! ¡Y con esa bicicleta no vaciles por mi barrio! ¡Una mano arriba y la gente lo respeta! ¡Y yo vine a patear a este cabeza cueca! ¡Y si tú vienes en el escenario, hijo de verga! ¡Pues me convierto en el basel para venir cubeta! ¡Para venir cubeta pero no creo que este chico! ¡Una mano arriba porque vengo como el 5! ¡Una mano arriba tipo se adelgacé! ¡Y no fue por el gringo! ¡Una mano arriba y no le sale! ¡Este güey de huevos que no le sale! ¡Quiere copiar a ese güey que lo cambien de chale! ¡Cracken! ¡Enséñale cómo se hace! ¡Una mano arriba pues vengo con mis bales! ¡Una mano arriba de todos los chavales! ¡Este siempre pierde semifinales! ¡Yo tengo 4 podios de nacionales! ¡No me molesta que copies otros planes! ¡Y que tú es puto como si fueras sus planes! ¡Yo también loco! ¡Quiero copiarme pero ve en el espejo! ¡Y vuelvo a superarme! ¡Bien! ¡Jueces! ¡Lo tienen! ¡Jose! ¡Rito! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! 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 Sabemos que es puto, sabemos que es puto y no va a la medida Cada que batallo yo siempre le gano, pongo a la gente con manos arriba Podría volverme sweet pain para que esta se ponga tranquila Pero cómo ganarle a alguien con la conciencia intranquila Pero sabes que yo vengo en mi rap Cuando escuches mis techniques te vas a enviciar Ya no soy el force, soy el sas, como va Si escucho el trap, pues voy a me triquear Pero nunca me triquea porque no se mete al pedo Porque mi estilo es muy bueno y lo trato como ligero Porque cada que lo mato, lo mando pa'l basurero Y al final de cuentas, hermano, nunca ha sonado tan bueno Esta vez, hermano, lo saco de huevos ¿Por qué no le dices a la humana que te enseñe un truco nuevo? No me enseña un truco nuevo A este puto le faltan huevos Por eso yo me introduzco y reluzco Yo soy el molusco hambriento ¿Qué pedo con este cabrón? Quería hacerle por esta cultura Pero resulta que a la gente le encanta que fluyan y que hagan basura Imagínense que esta madre es como una escultura Pegar a lo pendejo no te vuelve figura Pero sabes que yo sin las frases rimo Tengo todas las metrics, todas las termino Neta que no sé qué haces, primo No tienes nivel, digo, la playera te haces Es camisa, camisa, qué vergas Está viendo este güey en la competencia Y si hubiera pinche Leo Te presto mi playera Por fin te sentirías un hombre de agrederas Un hombre de agrederas solo va a estorbar Eso no es rap, pero esto es rap Porque tengo más, porque tengo cash Si me das la playera me vuelvo escobar ¡Bien! ¡Bien! ¡Batallores frente de los nueces! ¡Fuerces! 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 ¡Uno! ¡Lobito se la lleva! ¡Y el aplauso para Fuerces!